El contralor delegado Rubiel Sabogal vuelve a aparecer en otro presunto tráfico de influencias, esta vez en concurso con el magistrado titular de la Judicatura, Angelino Liscano, y con la magistrada auxiliar, Xiomara Sivillota. Pretendían favorecer a la exalcaldesa de Guaduas, Doris Acero, condenada por celebración indebida de contratos. En otro presunto acuerdo ilícito que reposa en el interrogatorio de la Fiscalía a la secretaria Ana Corredor, vuelve a aparecer el contralor Rubiel Sabogal, quien le habría pedido al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Liscano, a quien al parecer conoce, que intercediera ante el juez para que éste le diera libertad a la exalcaldesa de Guaduas, Doris Acero de Vera, hoy condenada por celebración indebida de contratos. ¿Quién es Rubiel Sabogal? Rubiel Sabogal, no recuerdo. El magistrado Angelino Liscano habría enviado al juzgado a una persona llamada Xiomara Villota para que hablara con el juez Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, Villota es actualmente magistrada auxiliar del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Sanabria, compañero de Angelino Liscano. No, 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 es una afirmación completamente temeraria, mentirosa. Nunca mandé a Xiomara ni a ninguna persona hablar con el juez ni con nadie. El juez Rodríguez Vilar en efecto dejó en libertad a la exalcaldesa y a cambio, según la secretaria confesa, habría pedido a Liscano que lo incluyera en la lista de aspirantes a magistrado de Barranquilla. Quien hace listas de elegibles es la sala administrativa, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Que hace parte de la misma corporación en la que usted trabaja? Hacemos parte de la misma corporación, pero no tenemos absolutamente nada que ver. El interrogatorio a la testigo de la Fiscalía, que tiene carácter de reserva por ley, terminó en poder del magistrado Liscano, quien no dudó en denunciarla por presunta injuria y calumnia. Obvio, el tema está en reserva, pero aquí le pongo de presente es que el señor juez que está detenido, ex juez, me pone de presente que en una diligencia judicial ella lo entera de las afirmaciones que ella está haciendo en mi contra. ¿Usted conoce a Olga Tristancho? Olga Tristancho, la fiscal que tiene su denuncia. No, señor. ¿No sabe quién es la fiscal que tiene su denuncia y lleva su caso? Ah, pues por supuesto que es la fiscal 56, porque ya está asignada a mi caso. La fiscal delegada ante el tribunal, Olga Tristancho, le habría pedido a la testigo que se retractara de lo dicho contra el magistrado Liscano. Él dice que no sabe nada. Yo me he limitado a cumplir con ética mi cargo. El ultimátum de la fiscal Tristancho concluye, según la denuncia, que si la testigo no se retracta, tendrá que afrontar un proceso por falso testimonio y fraude procesal.